Ella es mi mejor amiga, me quiere con mi loquera Que cuando me siento triste siempre busco una manera De hacerme reír, aunque yo no quiera Y es que todo cambió desde que te conocí Solo tú sabes cómo me haces feliz Cuando vamos a salir nunca te despegas de mí Me conoces bien, no te puedo mentir Nunca te haré sufrir, siempre contigo hasta el fin En verdad te lo agradezco por ser tan esplendida